¿Qué pasa con la doctora? Eso es lo que se ha hecho. Ahora si se van a firmar el acta, lo que se ha conversado acá afuera, si no se nos va a firmar, acá es simplemente a combinar que desistan ambas partes de alterar el orden público. Eso es lo único que se ha hecho. La autora no está en la facultad ni atribuciones de decir esta es la directiva que se queda y menos el que habla. ¿Alguna pregunta? Mayor, una pregunta. Oficial. Usted dijo ayer que se hizo un acta donde no debió permanecer nadie y sin embargo tenemos gente ahí, entonces ¿qué queramos? A ver, lo que quiere es tocar ese tema. A ver, escuchen esto. Yo lo entendí. ¿Me va a escuchar o no? Esa acta le ha hecho el juez de paz, no la policía. Lo que yo he hecho es... ¿Señor, señor policía? Señor, es un acta del juez de paz. Acá estamos viendo delitos. Acá estamos viendo delitos. Ayer ha sido un acta del juez de paz conminándoles a lo mismo. Y es un acta de acuerdo donde acordaron que se iba a quedar solamente el vicepresidente Ronda Campesinas y cualquier rondero de la comunidad acreditado. Es un acta de acuerdo. ¿Qué quiere ser un acta de acuerdo? Que ambas partes se ponen de acuerdo. No es un acta policial, no es un acta de fiscal. Ahorita lo máximo que he podido yo traer a mi criterio es la fiscal de turno. Y además a otra autoridad no se puede traer más. Disculpe, buenos días. Pero si hablamos de no alterar el orden público, entonces ¿qué hacemos? Si ayer en presencia del señor juez se quedó en mutuo acuerdo de que se deje libre la comunidad nada más un guardián, que era el vicepresidente de las rondas campesinas. Entonces usted como máxima autoridad aquí, como comandante de la policía, entonces estamos mal, comandante. La policía no ve acuerdo. Pero de todas maneras tenemos la presencia de la señora fiscal. De la policía acá, pues. Comandante, comandante. La señora fiscal, Pamela, Córdoba. Dentro de verdad, por orden público, usted deberá de que no se entre gente acá, gente infiltrada, delincuentes. Le voy a contestar, señor. Porque aquí hay vándalos, hay gente de mal de vida adentro y da pena a ustedes como uniformes que los municipios le permiten mucho y como autoridad no hagan justicia. Aquí están dándole la mano a la gente que está adentro. No crea que nos vamos a intentar. Se escudan diciendo que no pueden hacer acuerdos. Entonces, ¿a qué vienen? 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 Con todo respeto, señora. Con todo respeto, señora, pero eso está mal. Por eso la justicia está de cabeza. Conforme la ley. Y da pena que se haya... No, no, señora. He venido a exhortar a otras partes a que no cometan el hito. Yo no puedo meter ni gota. ¿Por qué no lo sabes? ¿Por qué no lo sabes? Porque no es mi trabajo. Y si me meto, es un abuso de autoridad. ¿A qué vengo? ¡Ay, exhortar! Esa es mi función. Ya sabe la justicia. Esa es mi función. Yo estoy... Señora, tenemos derecho de opinar, señora. Deje hablar. ¿Cuántas personas? ¿Qué personas hay ahí? ¿Quiénes estamos? ¿Se han identificado? ¿Se han pasado requisitoria conforme dijera? ¿Cuántas? ¿Cuántas personas? ¿Se han identificado, doctora? ¿Tienen algún cargo? ¿Doctora? Mayor, mayor. ¡La comunidad! Buenas. Allá, más allá. Ya, bien. Estamos entonces, la fiscal Pamela León. Pero, mayor. La gente va a comenzar. ¡Fuércalos aquí! ¡Fuércalos aquí! ¡Fuércalos aquí! ¡Fuércalos aquí! ¿Qué es lo que usted está identificando? Miren, miren. ¿Quiénes son los grandes? La doctora ha entrado. ¿Los manda los que han entrado en la noche? A ver, ¿qué? Mayor, ¿se han identificado las personas que se encuentran en el interior? Sí, delante de la fiscal. Y se ha levantado el alta, se le ha combinado. Mayor, usted subió ayer y subieron al señor de las rondas. ¿Quiénes son ahora los que están ahí acompañando? ¿Son 70? Son 70 que se están acreditando como miembro de la ronda campesina. ¿Tienen de ejercia de poder? Ese tema no ve la policía, caballero. Le vuelvo a repetir, parece que usted no entiende. Ese tema está acreditado. ¿O quién se queda? No lo ve ni la policía ni la fiscalía. Eso lo va a ver un juez. O sea, ¿qué documento han presentado? ¿Qué documento han presentado para garantizar usted que son miembros de las rondas campesinas? O sea, ¿qué documento han presentado para acreditarse? No sé si usted no me entiende. Nosotros, bueno, la fiscal, no la policía, ha hecho un acta combinándole a ambas partes que mantenga la orden pública. Y ahí se han... La única que ha hecho la policía es pasar la historia con su DNI. Eso es nuestra función. Ya traje a la fiscal, ya a otra autoridad más no la voy a tener porque ya no está en ¿Ustedes son netamente sechuranas? Eso yo no estoy en condición. ¿No se ha pedido que usted ha hecho la control de identidad? ¿No hay documentación? Señor, son 70, pues yo no voy a verificar si todos son. El número de NI y todos están negativos. Mayor, ¿cómo se le llama? Mayor, ¿cómo se le llama a esos personajes que entran a la medianoche disparando? ¿Con arma de fuego? ¿Cómo se le llama a mayor? Bueno, ¿a quién atiende? ¿A usted? ¿A usted? ¿A quién atiende? Uno por uno, uno por uno. Uno por uno. Son 11 de la mañana y no hay ninguna denuncia de alguna persona afectada hasta el momento. Les invito. ¿Pero tiene que denunciar su médico? Bueno, creo que la... ¿Pero a quién llevo para llevar a la patrulla que denuncie? Yo lo llevo. A 11 y 6 de la mañana no tengo ninguna denuncia de alguna persona lesionada o algún herido. Yo no tengo hasta ahorita ningún reporte. Si no hay denuncia, ¿cómo le doy cuenta al fiscal, caballero? ¿Cómo le doy cuenta al fiscal? Yo he traído al fiscal, no habiendo ninguna denuncia, siendo las 11 y 6 de la mañana. Cuatro patrulleros ayer han estado acá. También tenemos 45 o 60 mil humanos. Más transparencia, trae a la fiscal de turno. ¿A quién más, maestra? ¿A quién más traemos? ¿Cuántos efectivos policiales hay en estos momentos acá, mayor? Son tres patrulleros, por esto se queda uno, nada más. La jurisdicción no se puede quedar desguarnecida por un problema que no lo va a resolver. Ni la policía, ni la fiscalía, ni el Poder Judicial. ¿Y qué pasaría si los comuneros de aquí entran? ¿El estatuto de la comunidad de San Juan? ¿Cómo va a acudar ustedes? ¿Cómo va a acudar? La autoridad máxima de una cobrada de la... La asamblea comunal decide ingresar, ingresa. Por doceaba vez, ni la policía... ¿Cómo ya están adentro? Nosotros estamos acá. Por doceaba vez, ni la policía, ni la fiscalía ve eso. ¿Cómo, cómo, cómo? Ya le explico a la fiscal. La fiscal es neutra, la fiscal es de turno, ni siquiera es una fiscal de siempre. ¿Cómo la hacemos entender a mí? ¿Cómo va a acudar? Es un estatuto. Bueno, vamos a retener, tengo cosas que trabajar. Pero vamos. Mayor, ¿ustedes han estado el día de ayer cuando se han registrado estos enfrentamientos en horas de la noche? ¿Qué dicen los comuneros? No, vinieron, vinieron, vinieron cuatro patrilleros a la vez que llamaron. Pero como les repito, once y seis de la mañana, no hay ninguna denuncia en este momento. Pero si han estado ustedes presentes el día de ayer en todos los días. Hoy día, ocho de la mañana, pero no se puede quedar desguarnecida a Sechura por este evento. Tenemos 45 agendamientos humanos, tenemos una provincia a cargo. No podemos tener los 86 policías acá. Ya se ha traído la fiscalía a combinar. ¿Qué más se puede hacer? El tema de estatutos, quién debe quedarse, quién debe salir, no lo ve la policía. No lo ve la fiscalía. Me imagino que los abogados estarán avanzando en el Poder Judicial, me supongo. Ok, mayor, gracias. Han sido las palabras entonces del mayor Oscar Choquehuanca Zapata. Él nuevamente ha intervenido con la fiscal Pamela Córdoba. La policía es una corrupta que no... No puede nada. No hay lo que venga, no hay lo que venga, lo que venga. Claro. Nosotros queremos derrotar la corrupción, lo que hay en la comunidad. Eso sí es más. 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 Venimos a defender la comunidad. Venimos a defender la comunidad. Venimos a defender la comunidad. A la comunidad. Señora, ¿de dónde viene usted? De la vida venimos acá con la guñada. De hecho, nosotros venimos acá haciendo sacrificios para llegar. Hemos llegado a tardecita y queremos sacar a este chabaco. No digas así más. Lo queremos sacar porque no queremos. Chabaco juega. Está bien. Si robara para que nos vean cómo te ponen todos, queremos bien. Pero ella lo que está haciendo no está bien. No lo queremos, francamente. A ver, señora. ¿Usted viene participando de este tema comunal? ¿Es la primera vez que se involucra? Sí, nosotros ya tenemos tiempo. Nosotros acá, nosotros somos, ellas son mis cuñadas legítimas comuneras. Nosotros somos de Felipe Paya, Andrea Morales, nosotros somos gente de acá, no somos gente de otra parte. ¿Cuántos años tiene, señora? Yo tengo 61 años. Lo que me pongo los letras es por mi ojito que lo tengo así, disculpe, y por eso ahora doy la cara. Bien, gracias. Tengo 62 años. Soy una comunera de 77 años, pero soy comunera neta del Cazerío Chutuque, viñeta de Vicente Chungaldana, y yo les puedo contar a ustedes cómo ha sido la defensa de la comunidad, porque yo desde mi niña, ahí me andaba mi madrecita, jalando los picaulos en ese tiempo, no era plato, sino la fuente era una lapía, los mates, para servirles un picao a la gente que se reunía a las reuniones. Y por eso defiendo mi comunidad hasta la muerte. Una vez vine a una asamblea, cuando ya estaba sinvergüenza de chavaco, fui agredido por un policía, por eso me da fastidio. Estas son las mujeres comuneras, que se ganan por su comunidad. Me aventó un empujón y me dio con el palo. Ah, pero yo me fui al puesto con mis compañeros que iban botando sangre, que iban rota. Ahí he ido con mi cuñada. Hemos ido, porque somos defensores de la comunidad. Comunidad de San Martínez, lo queremos libre. No lo queremos ver en manos de sinvergüenzos, corruptos, que se están robando la plata. Nosotros perecemos, diablos. Tenemos necesidad. Por eso estamos presentes. Como les digo, hijitos, ustedes son unos muchachos. Para contarles yo la historia del final, fue mi bisabuelo. Pero Vicente Chungeldana no defendió para tanto sinvergüenza, tanto corruptos, sino para los comuneros. Comuneros que lo necesitamos. Para eso, para eso defendió Vicente. Ahora que oigo, escucho, yo he venido. No me he querido dar participación entre sinvergüenza. Muchachos mocosos, como yo le digo, porque también tengo mis hijos, son jóvenes. Así le digo, muchachos mocosos, ustedes no conocen. Pero yo sí conozco, hijitos de mi vida, conozco la comunidad. Al revés y al derecho. Cómo anduvieron los viejos. Mi padre fue secretario de la comunidad. Los abuelos de mi esposo fueron defensores de la comunidad. Julián Morales, Manuel Chungazeta, Ramos Chunga. Ellos fueron defensores. Andaban caminando a piecitos. Caminando a piecitos con un alforjito en el hombro. Con las hachas, cuando le delindaban con olmos, con catacados. Ellos han sido, nunca tuvieron miedo. Vicente Chunga, el rango, no tuvo miedo a los gabonales. Por eso yo le digo, que a la policía no le tengo miedo. Si quieren matarme, que me mate. Pero ellos van a responder. Sé que derramo mi sangre por la comunidad. Y le siento la comunidad de los abuelos. Soy una desendiente. Afuera, chabaco, que no sea cobarde. ¿Por qué nos pone gente de mal viviendo? ¿Por qué no nos deja dialogar con las autoridades? Nosotros tenemos palabras para dialogar. Y con las autoridades de valor. Él es el de los abuelos. ¿Cuál es su nombre, señora? ¿Cuál es su nombre? No es Merecinda Chunga, Chunga. Muy bien, señora. ¿De Chutuque, verdad? Sí, de Chutuque. ¿De Chutuque? ¿Cuántos años? 77 años. ¿77 años? 77, 7. Ahí está la señora Merecinda Chunga, Chunga de Chutuque, 77 años. Y una comunera también dice descendiente. Y bueno, ¿qué le parece? Porque además el señor Sebastián dice que son descendientes del líder de la comunidad Vicente Chunga. Y se avalen eso. Yo para decirle, viene su mamá, viene a ser nieta. Ya él es descendiente, pero no sabe valorar, no sabe valorar lo que fue Vicente Chunga andana. Vicente Chunga andana defendió para los miles de comuneros, para los miles de comuneros, no solo para unos. Como él que está, que se llena los bolsillos de plata, llena de sobra y nosotros, muriendo de sed, los niños, prestarnos el poder a una carita de agua para vivir. Esto es lo que reclamamos. Y él está llenándose de riqueza, de la plata, de la comunidad, de todos que nos quiten. No solo para mí. Señora, usted va a continuar en esta lucha. Hasta la muerte, vamos a continuar. Gracias, gracias, señor. Gracias. No, 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 pegarle a los comuneros. ¿Ha sido mi participación? ¿Cómo se llama usted, señor? Marcelino Payo Morales. De Chutuque también. Cacerío Chutuque. Ok. Bien, entonces, señor, también, de los caceríos, del corazón del desierto de Sechura, de Chutuque, en estos momentos, también participando de esta lucha, la defensa de la comunidad campesina, señalan que son descendientes del líder Vicente Chunga, y condenan la actitud del presidente, del expresidente, ya Sebastián Espinosa, y ustedes han sido claros, la señora va a defender, aunque sea muerta, dicho, con honor, correrá su sangre en caso de que suceda algo y que lamenta que los dineros sirvan para enriquecer a algunos dirigentes y ellos muriendo de sed ahí, peleándose por una jarrita con agua. Entonces, este es el sentir de los comuneros, de los comuneros del desierto. Aquí a ellos nadie les ha pagado, ellos vienen porque están indignados de todo este tema de la corrupción que se vive y que se siente aquí en la comunidad campesina San Martín de Sechura, en estos momentos de lucha, en estos momentos en que necesita a sus hijos, necesita para que pueda recuperarse la legalidad, la institucionalidad en esta ancestral e histórica comunidad campesina. Parece que nuevamente han iniciado los enfrentamientos, ahí adentro hay ruidos. Nuevamente parece que van a empezar, sí, sí, parece que nuevamente se va a, aquí está la policía combinando porque van a lanzar bombas lacrimógenas, nos dice, ahí están tirando piedras, parece desde el interior de la comunidad que ha sido ocupada por gente contratada de la gestión comunal para desalojar a los comuneros que quieren defenderla de esta gestión nefasta del expresidente Sebastián Espinosa Ayala. Vamos a ver, 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 vamos Es la voz indignada de los comuneros que están en el exterior del local de la Fundación Comunal. Miren, ahí están. Miren, ahí están. Dios mío, esto es increíble. La actitud de estas personas que están allí se ha bajado. Esto es una vergüenza, francamente, la actitud repudiable de esta persona. ¿Cómo se llama ese señor? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ahí al lado. Qué vergüenza. ¿Qué le dicen? Esta persona que le dicen, lo conocen como Casareto, se ha bajado el pantalón. Qué vergüenza, por Dios. Realmente este tipo de personas están en estos momentos al interior de la Fundación Comunal. Francamente, esto es indignante. Esto es aberrante lo que está pasando aquí en la comunidad campesina San Martín de Sechura. Aquí están en el local de la Fundación. La mayoría son venezolanos. ¿Venezolanos? Venezolanos son. Estamos amarrados en sus caras, claro, para que no los pongan. Esto realmente es indignante. Esto es una vergüenza, este señor que los comuneros lo están identificando como Casareto, se bajó. Gracias, Casareto. Gracias, Casareto. Acá se va a dar 100 lucas. Vamos, vamos. ¿Cómo te dejas vender, comprar? Bien, realmente en una actitud provocativa, bueno, ellos están ahí trabajando, están en el interior de la fundación. Ríense, porque ríense primero, ríense, porque cualquier rato caen esas olores, caen, van a caer, de caer van a caer, caen diosito lindo, que no les sea mal, no les sea mal a nadie, porque nadie se le hace daño a la comunidad, y a mí no van a caer, ojalá no sean registreadas con papitos blancos, cojudos y goma, con papitos blancos, cojudos y goma, con ratita, con sus manitos a la goma. Otros escudados ahí en los vehículos ahí están observando desde adentro y fotografiando a todos los comuneros que están aquí afuera, que están reclamando, que están indignados. Lo que sí hay que dejar constancia es la indignación, la aberración que acaban de cometer un funcionario. Bueno, esas son palabras irreproducibles por algunas, algunas, algunas personas que se están con polos de rondas campesinas identificados ahí, miren ustedes, hay esas personas que están aquí en el local de la fundación con polos de las rondas campesinas, realmente no sabemos si son comuneros. Si no quieren salir, no quieren dejar, porque saben lo que les va a llegar, les va a llegar la quincha, ahí van a estar en los carros de la comunidad, van a estar sentados a cuatro manos, van a estar, ¿dónde van a ir a dar? Pobre, que infelible, no tengan el paquetón. Esta es la situación aquí en la comunidad campesina San Martín de Sechura, en el local de la comunidad de la fundación. La gente que está ahí, miren ustedes, están escondidos en algunos de los vehículos. Están escondidos y todos ellos están debidamente identificados como rondas campesinas, están con sus polos, gente que al parecer no son sechuranos, según el mayor dice que han pedido los DNIs a cerca de 70 personas que no tienen requisitoria, pero es lamentable la actitud que han protagonizado, uno de ellos, el señor identificado. ¿Cómo se llama el señor que se llama el señor que se llama el señor que se llama Cazareto? Cazareto, lo conocen como Cazareto, que se bajó los pantalones en clara protesta para los comuneros comuneros que están acá reclamando la dignidad comunal y defender la institucionalidad de la comunidad. todo es el gran punto de la comunidad que se llama Cazareto. ¡Salt! Hay personas ahí adentro de la fundación comunal, están ahí, parece que son trabajadores. ¡Dale la cara, sinvergüenzo! ¡Dale la cara, cabra boca! ¡Dale la cara! ¡Dale la cara, cabra boca! ¡Dale la cara, cabra boca! ¡Dale la cara, cabra boca! ¡Alto no detrás! ¡Dale la cara! que se apure muy un terreno de suerte dicen que no hay arroz y de acá se ve bueno vemos la actitud de las personas escondidas entre los vehículos de la fundación comunal ahí está esta persona que estaba ahí esta mujer señalando que si quieren tierras que le avisen ojalá fuera así de fácil obtener un terreno a los verdaderos comuneros así es seguramente como funciona concha de espada bueno hay comuneros aquí en estos momentos en estos momentos ya aquí no hay efectivos policiales bien bien bueno esta es la situación que se vive en estos momentos en la comunidad campesina San Martín de Sechura aquí en la fundación comunal en estos momentos ahí está el señor Lázaro Chunga está saliendo del interior de la fundación comunal en este mundo en este punto la fundación comunal regional de la fundación comunal yain que no se merece ahí está aquí a capital y ya poné, 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 poné. Esto está pasando en el local de la comunidad campesina San Martín de Sechura en estos momentos. Esto es la puerta de la comunidad campesina San Martín de Sechura, que nos podrán apreciar, que nos podrán ver. Esto es lo que está pasando en estos instantes en la comunidad campesina San Martín de Sechura. San Martín de Sechura 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Prácticamente han tomado la comunidad campesina San Martín de Sechura y están ingresando Los comuneros han recuperado esta comunidad campesina San Martín de Sechura ¡Vamos! 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 ¡Móbelas! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Bien! Prácticamente ellos han ingresado Amáralo, amáralo, amáralo. Bien, prácticamente. Bien, lo están sacando. Ustedes han sido tortugados. ¡Entréganlo a la policía! ¡A la tengo, mierda! ¡A el otro lado! ¡A el otro lado! ¡A el otro lado por tanto abierto! ¡A el otro lado por tanto abierto! Han entrado los comuneros de la comunidad campesina San Martín de Sechura. Están tirando balas. ¡A la policía no ha hecho nada! ¡A la policía no ha hecho nada! ¡Saquen sus ojos de su puerta! ¡A la policía no ha hecho nada! los comuneros han recuperado su local comunal ustedes pueden observar que luego de varias horas que han estado aquí prácticamente ya tomaron la comunidad campesina san martín de sechura han ingresado y prácticamente es recuperando su local comunal estos son los viáticos que han tenido dentro de la comunidad bien ustedes pueden observar amigos seguidores han recuperado el local de la comunidad que prácticamente ya lo tenían perdido sin embargo con el accionar de ellos prácticamente ellos han tomado posesión estamos dentro del local la comunidad campesina san martín de sechura y nos vamos a la fundación comunal porque también dicen que hay enfrentamientos son de bien de quienes han estado adentro quienes han estado adentro y prácticamente bien todavía quedan dice personas que están dentro de la fundación comunal ustedes pueden observar ya la puerta de la fundación está prácticamente abierta los comuneros que han estado horas y horas en el exterior por fin ingresaron y esto es lo que que ustedes estaban viendo dentro de la comunidad campesina san martín de sechura hay dentro hay personas dentro del local comunal no ellos están pidiendo clemencia están pidiendo prácticamente una tregua para que puedan salir están solicitando que salgan ellos pero hasta el momento bueno todavía no salen ustedes pueden observar lo atemorizado que están y acá todavía hay dentro del local han ingresado a la comunidad a la fundación comunal y adentro están están bajando están bajando son imágenes en exclusivo están bajando están saliendo las personas ustedes pueden observar los están sacando los ¡No, no me miento! ¡No me miento! ¡No me miento! Bien, ustedes están viendo, están saliendo señoras, bueno, ya luego de que prácticamente se quedaran sin, sin alguna defensa, están procediendo a desalojarlos, a todas las personas que han estado dentro de la comunidad campesina San Martín. Firmalos, tú, firmalos, tú, vamos, tú, firmalos, tú, bien, vamos a ingresar, a ver, bueno, hay una serie de, están saliendo, están saliendo ustedes, ustedes pueden ver, ¿Quién es parte de esta intervención de los comuneros? Ustedes pueden observar, de la misma forma, prácticamente se está generando una batalla campal, los están prácticamente sacando a la fuerza, ustedes. Son imágenes en vivo y en directo y en exclusiva, los comuneros se cansaron y prácticamente recuperaron el local de la comunidad campesina San Martín de Sechura. Ustedes han observado, todas las imágenes están en vivo y en directo de quienes han sacado, ahí vienen más, ahí vienen más. ¡Este señor, lo tienen allá! ¡No, no, no! ¡Muérese, carajo! ¡Te vas a morir, muérese, pues! ¡Ahí te vas a morir, muérese, carajo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahí te vas a morir! ¡Ahí te vas a morir, muérese, carajos! ¡Ahí te девas! ¡Ahí te vas a morir, muérese! Esto se sube en estos momentos en el local de la Comunidad Campesina San Martín de Sartor. Esto está pasando. Esto está pasando, señores y señores, en estos momentos en el local de la Comunidad Campesina. ¡Algo malo, al malo! ¡En dos noches, nueve paquemalos! ¡Vamos arriba, allá! ¡Ven, en dos puertos! ¡Ven! ¡No hace nada! ¡No hace nada! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Gracias! Esto está pasando en estos momentos en el local de la Comunidad Campesina San Martín de Sechura Donde nuevamente comuneros se instalan en el interior del local de la Comunidad Campesina San Martín de Sechura Personas de lugares que no pertenecen a la comunidad, se apersonaban, se acercaban En estos momentos, estas son las imágenes que podemos llevarles en estos momentos Hola Tiene que venir más gente, tiene que venir más gente Mi moto lo jodieron Para el pueblo de Sechura Ya tomamos la Comunidad, pero falta que vengan más apoyos Tiene que venir más apoyos, ya se chuparon ¿Por qué ese huevón? Por eso va a ir a traer más gente, de verdad es la misma huevada Hay que apoyar, es ahora donde tenemos que recuperar la Comunidad ¡Gracias! 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 Esto viene pasando en estos momentos, señoras y señores Y la Comunidad Y los comuneros Cansados ¡Gracias! Este es el sentir de los comuneros que han tomado su casa, su local Esta supertenencia de los comuneros que venía siendo manipulada, que venía siendo manipulada A la forma antonaliza como se habían dado las últimas asambleas, las diferentes elecciones Los actos que se daban en la Comunidad Campesina San Martín de Sechura En estos momentos podemos llevarles imágenes exclusivas en vivo En estos momentos, desde el lugar de los hechos Este es el local de la Comunidad Campesina San Martín de Sechura Donde comuneros de diferentes anexos de la comunidad han llegado hasta este lugar Para tomar posesión a esta institución Por años ancestrales pertenece Que por años le ha pertenecido a los comuneros Y en estos momentos han tomado posesión los comuneros de la Comunidad Campesina San Martín de Sechura En estos momentos podemos encontrar Estos son la documentación Cédulas de sufragio de las elecciones comunales 2018 Estos son los que se encuentran en el interior de la Comunidad Campesina San Martín de Sechura Cédulas de sufragio del Comité Electoral Del último Comité Electoral Firma Manuel de Galuz Martínez Chapiquén Esto está pasando en estos momentos Esto es lo que está sucediendo Lo que podemos llevarles La información que podemos llevarles A todos y cada uno de nuestros seguidores Lo que sucede en estos momentos En la Comunidad Campesina San Martín de Sechura Actos históricos que han marcado pauta Cada oportunidad cuando los comuneros Toman posesión en el lugar que les pertenece Esto ha sucedido el día de hoy Hoy 2 de enero El día de ayer El día de ayer Pasó la primera toma De parte de los comuneros Pero sin rendirse Sin amigrantarse Lograron el día de hoy Nuevamente tomar posesión De este su local De este su pertenencia De este local De la Comunidad Campesina San Martín de Sechura Que el día de hoy Han tomado posesión Los comuneros nuevamente Como en oportunidades anteriores Cuando diferentes Cuando las anteriores Dirigencias comunales Las imágenes Las imágenes Como símbolo histórico Del patriarca De la Comunidad Campesina San Martín de Sechura Ven, ven, ven Vamos a grabarte un video Pero grita así Como se ha ganado la lucha Ganó el pueblo Ganó el pueblo ¿Sabe por qué? Porque nos descobramos De todas Lo que nos remesen Este huevón O sea Que se la tiran De grandes pendejos Que se tienen Gente que son millones aquí Mascarada Gente que estaba Gente Que en este momento Vemos Esto fue la imagen Estos son las imágenes Es la imagen De el patriarca Vicente Tungaldana Como imagen De triunfo Como símbolo De triunfo A la toma De este local Que ha sido tomado El día de hoy 2 de enero Hoy 2 de enero Marca una nueva Página Página de la historia De la historia De la comunidad De la comunidad Campesina El día de hoy 2 de enero Nuevamente Se escribe Una nueva página En la comunidad Campesina San Martín De Sechura En estos momentos Los comuneros Que se encuentran Presentes Que estuvieron Desde el día 31 de diciembre Desde las 11 de la noche Tomando posición Desde las 11 de la noche Haciendo vigilia En este local Desde las 11 de la noche De repente Privándose De poder pasar Momentos Festivos Momentos de fiesta Al lado de su familia En esta oportunidad Están en el local De la comunidad Campesina San Martín De Sechura ¿Por qué no lo canta Por igual a ver? ¿Por qué no lo canta Por igual a ver? ¿Qué no lo canta No lo canta Ahí no pasa No lo guarda No lo guarda No lo guarda ¡Mira lo que ha hecho! 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 Ahora me canta No lo canta ¡Mira lo que ha hecho! Tranquilo, muchachos Tranquilo En vivo y en directo En vivo y en directo Llevándoles imágenes En vivo En estos momentos Llevándoles imágenes De lo que sucede En la comunidad Campesina San Martín De Sechura Que ha tomado Posición Los diferentes comuneros En estos momentos En las instalaciones Pasamos acá a la bandera ¿O qué? Esto sucede En el local De la fundación Comunal También ¡No cojas nada! ¡Viva! ¡Viva! ¡Bien! ¡Viva! ¡Bien! ¡Viva! En estos momentos en el exterior del local de la Fundación Seguiza, el emblema nacional, como símbolo de tiempo, de haber tomado los dos locales institucionales, la Fundación Comunal y la Comunidad Campesina San Latinoamérica. Esto sucede en estos momentos. ¡Viva la Comunidad Campesina San Latinoamérica! ¡Viva la Comunidad Campesina San Latinoamérica! ¡Viva la Comunidad Campesina San Latinoamérica! El personal de la policía se ingresa en estos momentos. El personal de la policía ingresa en estos momentos al local de la Fundación Comunal. ¡Viva la Comunidad Campesina San Latinoamérica! ¡Viva la Comunidad Campesina San Latinoamérica! Cuando el pueblo se cansa de atropellos, toman las acciones de lucha y estos son los resultados. Se ha visto reflejado ya en oportunidades anteriores que forman parte de la historia de la Comunidad Campesina San Martín de Sechura y también de las diferentes instituciones, incluso en instituciones estatales. El pueblo es el que tiene la voz de poner sus autoridades y también el mismo pueblo que los elige tiene la voz de sacar sus autoridades. Estas son las instalaciones del local de la Fundación Comunal que en estos momentos están recién verificados por personal de la policía para verificar en qué condiciones se encuentra, en qué condiciones quedan. Estas son las instalaciones del local de la Fundación Comunal. ¡Miren cómo lo han dejado! ¡Miren! 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 Esto sucede en estos momentos en el interior del local de la Fundación Comunal. La policía está verificando en qué condiciones se encuentra. La policía está verificando en qué condiciones se encuentra este local. ¡Miren! 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 ¿Estás grabando? ¿Para quién? ¿Para quién estás grabando tú? ¿Ah? ¿Y por qué volteas tu cara por allá? ¿No quieres que te bote en el celular? No, no está aquí grabando. No grabes cara por aquí. ¿Estás grabando? ¿Por qué estás que me grabas? ¿Sabes que me grabas? ¿Y volteas tu cara que chon huevón por allá? ¿Ah? Borra, borra, borra hermano, borra. Oye, está que graba acá el pata. Oye, pero... No, es que está así. O sea, que graba el resto. ¿Por qué no graba así? Es el periodista. ¡Gracias por ver el video! Estas son las instalaciones de local de la Fundación Comunal en estos momentos. Se va a guisar la bandera de... ¡Viva la Comunidad Campasina! ¡Viva la Comunidad Campasina! ¡Viva la Comunidad Campasina! ¡Viva la Comunidad Campasina! ¡Viva! ¡Viva la Comunidad Campasina! 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 ¡ ¡Vamos a la comunidad! ¡A local! ¡A local! ¡A local! ...alto con guardia, al world! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 2 o 3! ¡1, 3! ¡2, 3!!" ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡ Wrong, wrong! ¡Mar sinnак! Allá, a local! Ya vino el juez, el juez no va a estar luchando. Daniel Jenke Fiestas, quien siempre se ha identificado con la lucha comunal en diferentes actos de la comunidad para poder escucharle su versión. Señor Daniel Fiestas, un saludo para la comunidad y qué puede decir al respecto en estos momentos de la toma de local de la comunidad como síntoma de lucha de la comunidad. La efervescencia, el amor hacia nuestro terruño, la comunidad campesina de San Maravilloso y Chura. Cientos de comuneros vinieron al llamado que hicieron nuestros dirigentes porque habían tomado posesión gente que entraron en la noche, gente extraña. Se entraron por medio de 60 personas, entraron con palos, piedras, fierros oxidados, hemos sido testigos de eso. Y habían tomado en posesión tanto la fundación comunal como la comunidad campesina de San Maravilloso. Entonces, al llamado de los dirigentes nosotros hemos venido y nos hemos acercado para poder evitar, porque ellos ya no tienen la administración de estos fondos y de la comunidad campesina, para que regrese nuevamente y recuperar y romper esa sucesión familiar que tanto nos ha hecho daño y que queremos que nuevas sangres, nuevos comuneros, tenemos la esperanza, tenemos la fe que van a hacer las cosas bien. Y es por eso que nosotros estamos acá aportando para que esto de una vez se acabe, recuperar la dignidad, la gloria que tenía antes nuestra comunidad campesina de San Maravilloso y Chura. Muy bien, son sus palabras que puede manifestar a la comunidad. En estos momentos usted se siente contento con haber... Me siento identificado con esta causa de haber aportado un granito de arena en la lucha para retomar los caminos correctos que debe seguir la administración de nuestra comunidad campesina de San Maravilloso y Chura. Ojo, acá nosotros no buscamos nada. Somos comuneros, como todos los que estamos acá, y queremos que las cosas se hagan bien. Muchas gracias, sus palabras. En estos momentos nos encontramos en el interior del local de la Fundación Comunal. Podemos apreciar a muchas personas que en estos momentos están ingresando en el local de la Fundación Comunal, en el local de la comunidad, identificándose... Claro, claro, claro. Nos vas a recordar a la agenda de Nadir. Claro, claro, claro. Con notaciones que se tuvo... Yo no voy a llamar porque yo también estoy apoyando. Mira, 3 mil. 3 mil, 100 dólares, 320. Y acá todavía hay un señor que dice Rufino, 1.400 debe todavía. 1.400 debe todavía. 1.400 debe. El chayo. La primera, la primera hoja. Las diferentes informaciones de cómo se venían manejando y cómo se venían dando las cosas podemos llevarles en estos momentos. Las cosas, cómo se han venido dando, cómo se han venido manejando, eso son lo que podemos llevarles en estos momentos a todos y cada uno de nuestros seguidores, de nuestra cuenta de fe. Esto viene pasando, esto está sucediendo en la comunidad campesina San Martín de Sechura. El pueblo estaba ya cansado. El pueblo ya no podía dar para más. El pueblo ya no podía dar para más en esta situación y ha tomado la posición de tomar posición en esos locales que le pertenecen a los comuneros. Esto, estamos llevándole imágenes en estos momentos a todos y cada uno de nuestros... Este es el objetivo que dentro de este local estáble. ...y todos los que nos tratan de comunicarse... ...sin agresiones, sin agresiones, sin agresiones, en el primer momento, cuando ellos... ...esta situación y ha tomado la posición... ...de tomar posición en esos locales que le pertenecen... ...a los comuneros. Esto, estamos llevándole imágenes en estos momentos... ...a todos y cada uno de nuestros... ...que dentro de este local... ...está bien, prácticamente, de nosotros los comuneros... ...sin agresiones, sin agresiones... ...que les sumo en el primer momento... ...cuando ellos... ...está bien... 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 ...de los últimos líderes... ...candidatos... ...del Distrito de Cristo... ...Norvalga... ...Persi y Panaquepiestas... ...para poder escucharle su versión... ...también que ha participado... ...en estos momentos... ...del día de hoy... ...acá en la comunidad campesina... ...San Martín... ...segura su saludo... ...y su palabra... ...Gracias Hernán... ...apoyando acá... ...una lucha justa... ...eh... ...bueno... ...somos las personas... ...humildes... ...pero que siempre hemos luchado... ...por la verdad... ...y por la justicia... ...se termina la era de... ...los hermanos... ...que han querido... ...empoter... ...empoterarse... ...en... ...la comodidad... ...y verdaderamente... ...quitando pues... ...oportunidades... ...a nuevos líderes... ...estamos ahí... ...eh... ...también colaborando con... ...un granito de arena... ...eh... ...los dos días... ...que se ha habido... ...de lucha... ...y bueno... ...estamos ahí... ...siempre cuando sea... ...seamos llamado... ...pero... ...para hacer justicia... ...no para apoyar... ...a la injusticia... ...muchas gracias Hernán... ...muchas gracias... ...son sus palabras... ...también de comunero... ...y también fue... ...candidato... ...último candidato... ...en el distrito de Cristo... ...Nosvalga... ...que se ha dado... ...participación acá... ...también en el lugar... ...donde los comuneros... ...han estado el día de hoy... ...donde los comuneros... ...han venido... ...a participar... ...a... ...en la toma de local... ...ya que... ...el presidente... ...de la comunidad... ...campesina... ...San Martín de Sesura... ...perdió su vigencia... ...terminó su vigencia... ...el día 31... ...de diciembre... ...el día 31 de diciembre... ...terminó su vigencia... ...el... ...el... ...presidente... ...de la comunidad... ...señor Sebastián... ...espinoja Ayala... ...estas son... ...las imágenes... ...de los comuneros... ...presentes... ...en estos momentos... ...que antes de esto... ...habían sido... ...atacados... ...con personas extrañas... ...por personas extrañas... ...desde el exterior... ...del local... ...de la comunidad... ...y estas son las imágenes... ...que se pueden apreciar... ...estas son las imágenes... ...que podemos llevarles... ...a todos... ...y cada uno... ...de nuestros seguidores... ...a cada una de las personas... ...que nos siguen... ...a través de nuestras... ...cuentas... ...de... ...Facebook... ...como también... ...como también... ...podemos ponerle... ...de los manifestos... ...en el interior... ...lo que... ...está sucediendo... ...es de las imágenes... ...de lo que está sucediendo... ...es del local... ...de la comunidad... ...capacinal... ...o futuro... ...se mantienen... ...en el interior... ...de la comunidad... ...y en el exterior... ...en la parte... ...de afuera... ...del local... la comunidad. Estos son los diferentes ambientes de la comunidad campesina San Martín de Sechura en estos instantes. En estos momentos nos encontramos desde el interior de la comunidad. Llevándoles imágenes de lo que pasa en estos momentos en el interior del local de la comunidad campesina San Martín de Sechura para todos y cada uno de nuestros televidentes, de nuestros seguidores a través de la cuenta de Facebook. Llevándoles a todos y cada uno de ustedes las respectivas imágenes en estos momentos. Esto es lo que pasa, esto es... Ya, estamos en estos momentos, se están tomando diferentes acuerdos para continuar vigilantes ante esta situación. Señor Marvin Bancayán, su invocación en estos momentos a los comuneros que no están presentes, a los comuneros que están de diferentes anexos comunales, su salud y que les invoca en este momento. Bueno, en primer lugar quiero dar gracias a Dios por habernos permitido lograr este objetivo de una manera pacífica y tranquila, pero sí con la fuerza que nos caracteriza a los sechuranos. Hoy los sechuranos, sechuranas, cuando me refiero a sechuranos me refiero a la persona de Sechura, en su conjunto como provincia, con todos los anexos, dijeron basta la corrupción y entraron a tomar el lugar y el sitio al que le corresponde, la comunidad y la fundación. Ahora, en presencia de todo el público, en una asamblea, en presencia de comuneros y de comuneras, se ha elegido una junta transitoria en la cual ha caído sobre mi responsabilidad ser el presidente. Les invoco a todos los comuneros de que sigan viniendo a la comunidad, de que sigan asistiendo a la fundación. Estas entidades son de ustedes, son de todos los sechuranos y las pertenecen. Vamos a tomar las acciones correspondientes para seguir en pie de lucha, para seguir en vigilia y de la misma manera para seguir poniendo a buen recaudo los bienes de todos los comuneros sechuranos. Les invoco a que vengan a seguir participando. Se ha ganado una batalla, pero no se ha ganado la guerra. En el tema legal, seguro ya las instituciones correspondientes tendrán que venir su comentario. Así que es un trabajo muy arduo que nos compete a todos empezar a realizar. Yo invoco a todas las personas a que vengan y que se sumen para que puedan ser parte de este día histórico y para que formen parte de la nueva transformación de esta provincia de Sechura. Como presidente de esta junta transitoria, ¿cuáles son sus fusiones y sus acciones a tomar? Básicamente tenemos que salvaguardar acá las propiedades y la institución y sobre todo pues esperar que mientras registros públicos de la calificación al actual electo presidente Tomé Lovidaurre puedan venir de manera definitiva a instalarse. Nosotros solamente tenemos unas facultades por el momento, unas facultades por el momento de velar por la tranquilidad y sobre todo porque las instituciones se encuentren en una custodia totalmente segura, ¿no? Definitivamente nos compete ahora organizar a los comuneros y estar acá con ellos para resguardar estos locales que le pertenecen a todos los sechuranos. Muchas gracias. Su invitación a los comuneros es que puedan unirse y seguir vigilante en estos momentos, entonces. Así es, correcto. Hoy en día el pueblo de Sechura ha respondido. Acá no tenemos gente que se le ha pagado 100 solas ni 150. Todas las personas que están acá son hijos de Sechura, son sechuranos y son personas también que definitivamente han dicho basta la corrupción, que han despertado y por fin se han puesto la camiseta de la comunidad y han marcado un hito totalmente muy histórico. Esto quedará totalmente escrito en las páginas sagradas de la comunidad campesina, no de que un día como hoy hijos de Sechura, comuneros y personas que detectan estos, que desprecian estos actos de corrupción, dijeron basta la corrupción, basta el continuismo de un clan familiar y hoy en día pues se pusieron el corazón Sechurano y definitivamente sacaron adelante. Al parecer se repite parte de la historia de la comunidad, acciones que se tomaron antes en anteriores oportunidades, en esta oportunidad se vuelve a repetir en la historia de la comunidad. Sí, definitivamente ahora somos llamados a que este proceso de nuevo ya no vuelva a pasar todo lo mismo como los temas anteriores. Ahora nos toca hacer todo un tema de cambio, nos toca toda una reestructuración y le toca a la junta directiva nueva también, empezar a cambiar de la mano con la población los estatutos, empezar básicamente por tomar las acciones que ellos han prometido en campaña. Considero pertinente que hay muchas cosas por hacer y creo que de la mano del pueblo y por acciones democráticas pues se van a lograr estos cambios. Muchas gracias a su manifestación. Gracias a usted. En estos momentos podemos escuchar las reacciones y podemos seguir apreciando y transmitiéndoles imágenes. Esto es lo que viene pasando en la comunidad. Nuevamente una página de la historia de la comunidad se empieza a escribir de esta forma. Los libros, la historia de la comunidad son escritos a través de luchas, son escritos a través de luchas de su gente, de sus comuneros. Los libros, los libros, los libros, los libros. ¡Cállense, cállense! El día de ayer cuando se entregó la custodia a la ronda, se esperaba que ellos mantengan la neutralidad del caso, la imparcialidad. Esa era la intención, hay un acta de eso. ¿Eso no ocurrió? No ha ocurrido, no ha ocurrido lógicamente, no ha ocurrido. Hemos visto a gente que, podrá decirte muchas cosas, lo que sí hemos visto era que estaban con el rostro cubierto, encapuchados, eso no era la finalidad. En ese momento que yo conversé con el vicepresidente de las rondas campesinas, el señor Carlos Tume, un biche creo que pedida, el único que me acreditó que era rondero era él, el único. El resto no me acreditaba nada, por lo tanto yo no sé que los que salgan, y los que no me acreditaban no podían entrar. Yo no sé cómo han entrado esos señores que yo sé que no son ronderos. Claro, porque además él mismo reconoció que no tenía ronderos acreditados. No tendría, él lo reconoció. Sí o sí, los que han estado presentes no eran ronderos. No, bueno, por lo menos no me acreditaron. No han acreditado. ¿Las rondas pueden volver y pueden decir, voy a seguir cuidando a la comunidad? No, porque ya se les ha confiado y no han cumplido. No han cumplido. Al contrario, han generado todo este problema. Ahora, ¿qué es lo que sigue? A punto, por lo menos ellos quieren declararse en insustencia y formar una condición transitoria para cautelar los bienes de la comunidad. Mientras, tengo entendido que hay procesos que están siguiéndose en regreso público para su inspección, hay que esperar eso. Mientras tanto, tenemos que cautelar los bienes de la comunidad. Ahora, ¿la Policía Nacional qué papel va a cumplir acá? Bueno, si es que nosotros le pedimos, al final acá la decisión la toman los comuneros. Acá se puede evocar la autonomía comunal. Esta institución es autónoma. La policía podría cuidar, pero en forma externa, ¿no? En forma externa, específicamente. Y a pedido de los comuneros. A pedido de los comuneros. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso, no estoy acá, porque me están llamando los comuneros. ¿Cuál es su invocación a los comuneros, señor juez? La invocación es que, bueno, hay que ser cauteloso con todo lo que está pasando, porque no queremos que nadie salga perjudicado, herido, ¿no? No queremos ese tipo de cosas. Hay que hacer las cosas bien. Hay que hacer las cosas bien para no tener esos problemas. Si los comuneros desean alguna cosa, eso es para apoyarlos, pero con la tranquilidad del caso. Ordenadamente, lo que deciden los comuneros, ahí estamos para apoyar. Lo que ustedes decidan, yo no les voy a imponer nada, simplemente voy a actuar como un conciliador y a ver qué se puede hacer. Si los comuneros deciden alguna cosa, ahí estamos para apoyar. Pero, yo creo que es cauteloso que no haya ningún tipo de problema. Por eso, yo creo que no queremos. Muchas gracias, señor juez. Bravo, 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 bravo. ¡Venga, con la tranquilidad que te pide ahí! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Viva Vicente Chumaldana! Señor juez, que se ha mandado la reunión. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Peroña grove! ¡Fuera! ¡Fueboy, pepor, pie! ¡Fuelo, hueco, hueco! ¡Claro, claro! ¡No digamos si! ¡Claro dipime! ¡Una foto todita! ¡Gente que se organice! ¡Pero! ¡Oye, Ricardo! ¡Muy bien! También hemos estado llevándole imágenes de lo que ha pasado, de lo que ha venido sucediendo en el local de la Comunidad Campesina San Martín de Cercura, en nuestra Comunidad Campesina San Martín de Cercura. ¡Viva la Comunidad Campesina! ¡Viva la Comunidad Campesina! ¡Viva la Comunidad Campesina! ¡Viva la Comunidad Campesina! CC por Antarctica Films Argentina